¡Suscríbete al canal! ...desde el vamos, así que ahora queremos nosotros compartir esa diversión con ustedes. No nos dejen afuera. Cuando llega la convocatoria, ustedes ya sabían de qué viene el proyecto, porque hay películas, porque hay versiones que se han hecho en distintas partes del mundo y hay desde el punto de vista de la exposición, un momento importante en la obra. ¿Fue determinante ese detalle fundamental de la obra para que decida por sí o por no? A ver, cada uno de ustedes. Yo tuve que meditar y obviamente consultar con mi pareja, con mi esposa, ¿verdad? Karina, que está en casa, me dice, ya, va a ser difícil para ella, que la gente se ría de mí y dice, ya, que te estás comiendo, ¿sabes? Pero bueno, lo estuvimos charlando y hay que llevar la comida a casa, ¿verdad? Entonces Sorondo dijo, sí, bueno, vamos a hacerlo, y tal, lo charlamos, y sí, que no, sí, ya, la vamos a hacer, la vamos a hacer. No, pero está buena la obra, aparte. Yo no es la primera vez que hago desnudos y está, es otra cosa más. Y vos, Cristian, ya sé esto, ya sé esto, la conozco, la charlamos, pero... Yo estando en un elenco de, la verdad, miembros tan distinguidos del ambiente, es una tranquilidad, uno va como bien rodeado, ¿no? Pero lo charlaste. Sí, sí, lo charlaste. Sí, lo charlé, pero lo charlé sobre todo también porque con el tiempo, vos has conocido mi faceta más kamikaze, capaz. Y con el tiempo también gana un poquito el pudor y pensar que uno también, más allá del escenario, si bien está inserto en el juego teatral, y bueno, tiene también una vida. El 8, por favor, producción. Sí, yo creo que estamos... No, 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 capaz que no tenés pilas vos. Yo no lo escucho también, por las dudas. No, eso sí, no, lógicamente, al igual que Gaspar, una charla con mi esposa y, bueno, acordar los términos de la incorporación. Qué música solemne tenemos para esta obra que en realidad... Sí, poneme un poco. Igual yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa. A mí el tema de la obra, trascendamos el tema del striptease, que obviamente uno va para eso, pero más allá de la parte esa, claro, uno paga por eso. Queremos preguntarles, ¿no? Esa situación límite en la vida que es a determinada edad quedarse sin laburo, ¿no? Y ustedes que son personas del mundo artístico, en algún momento quizás se les planteó, bueno, y si yo no pudiera vivir de esto, ¿no? De los medios de comunicación o de la actuación, que son trabajos complicados, convengamos, ¿no? Que tienen su zafra. ¿Estarían dispuestos, por ejemplo, qué les pareció la iniciativa de estos hombres comunes de un día, y bueno, armar una especie de equipo de striptease para poder justamente juntar dinero? Y bueno, ¿qué dijiste, Robles? Obreros, los protagonistas en la vida real, o sea, en la película eran obreros, ¿no? Exacto. Eran obreros de una fábrica. Yo creo que básicamente, más allá de todo, bueno, cada uno tiene que así como rebusque, ¿no? Digo, yo tengo mis trabajos por ahí, pero más de una vez estamos como a veces, quedamos como sin ropa, por ejemplo, se cae un proyecto o finaliza. Y uno tiene que salir, y un poco la metáfora que maneja la obra es eso, o sea, ¿no? Acá lo planteé en un caso concreto, entonces les pido masivo de obreros de una fábrica. Pero más allá de eso, ¿cuántas veces tuvimos que salir a buscar laburo en cosas que nunca nos hubiéramos atrevido o terminado, incluso para salir incluso hasta del momento, ¿viste? Y creo que está, un poco lo que plantea la obra es eso, ¿no? Este, ¿cómo te adaptás a la nueva historia que te toca vivir? Desesperación, ¿qué haces ante la desesperación? Y el papel fundamental de los amigos y de los que están al lado tuyo bancándote eso. Eso es un poco lo que trata la historia y los miedos que tiene cada uno, que a partir de eso se quedan expuestos y se sortean con la ayuda del compañero. Yo creo que está buena la obra y lo que decíamos siempre, ¿no? Es la frutilla de la torta, la anécdota es el final. La obra pasa por un montón de lugares, pasa obviamente por la desocupación, pero también pasa por el tema de, bueno, él es un tipo manejado, el maltrato en la pareja, la homosexualidad, toca diferentes puntos. Hay momentos serios de la obra, si bien esto va a... Los complejos físicos también. Los complejos físicos, la obesidad, yo qué sé, habla de todo un poco y a veces hay momentos de reflexión. Y después están los otros que, obviamente, es de humor la obra, pero hay momentos de reflexión. De hecho, yo creo que el striptease no podría darse si no estuviera sustentado por todo lo previo. Digamos, yo creo que más allá del detalle lógicamente llamativo de hacer una escena con coreografía e irse quitando la prenda, a la gente le va a encontrar un sentido especial cuando haya entablado esa empatía con estos seis amigos que, en definitiva, lo que buscan a través de ese striptease, y lo dice expresamente una de las escenas, es no perder la esperanza. Porque no debe haber nada más jodido que perder la expectativa, que perder el camino, ¿no? Y en ese striptease ellos lo que ven es una posibilidad, pero no solo de hacer un mango, de hacerlo juntos, como barra de amigos, y de encontrar una esperanza en un momento en que no tienen prácticamente ninguna. Bueno, pero entonces, quien vaya al movie, reiteramos que se estrena el jueves, y para esa función ya quedan pocas entradas, ya está a la venta la segunda función. Quienes vayan al movie, en muchos casos, pueden sentirse hasta reflejados, identificados, no solo con las características que pueda tener cada uno de los personajes, sino con la historia en sí, ¿no? De lo que están atravesando y por las circunstancias que está atravesando ese grupo de amigos, ¿no? Sí, y las características físicas cuando no tenemos ropa también. Bueno, eso es eso. Hablando de lo que... Es un momento que, perdón, para los maridos que vayan con sus mujeres, que en el final se me viste, vieja, tan mal que soy. Este es nuestro bordo de poder. Tranquilidad, tranquilidad, queremos llevar tranquilidad a la familia. Bueno, pero ustedes decían que los protagonistas, los personajes, se tienen que enfrentar a sus complejos, ¿no? A la hora del proyecto. ¿Y qué pasa con los de ustedes como actores también con esta obra? Los hombres, también. ¿Qué descubrieron, por ejemplo, que quizás era un punto débil, que lo tenían que trabajar un poquito más para poder tomarlo con humor? Cuenten un poco también la interna propia. Pasa básicamente, te digo, o sea, esto de hacer teatro, lo redondeo de esta manera, es exponerse a un gran espejo donde la humanidad se ve reflejada y nosotros como actores que hacemos ese papel, que también, evidentemente, nos toca enfrentarnos con ese desnudo, nos pasa que por ahí, como lo dije, yo ya he hecho otro tipo de desnudos, pero nunca hice The Stripper, por ejemplo, ¿entendés? En una obra donde lo que se promociona es básicamente eso, ¿no? Entonces, te expone a cómo será el momento en que yo haga esto, en que me saque la ropa, en que me saque todo, y nada, y que a los compañeros les pasa... No, 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 no es así, porque por ahí yo estoy acostumbrado a hacer cosas más clásicas, pero... Complejo físico tenemos todo, tranquilo, pero... Vos decís, che, voy a empezar a cuidarme, voy a dejar los bizcochos, dijiste, Gapara, alguna cosa así. La verdad que no me he preocupado mucho de... La verdad, no me he preocupado mucho de... Lo que pasa es que también... Se me acabo de comer tres, ahora no me he preocupado mucho de... Estamos representando, digamos, al tipo comunista. No, no reales. Claro, claro. De ahí he terminado... Que yo sea real. Claro, yo sé, pero igual uno no se preocupa. A la hora de una coreografía para hacer striptease, ¿hubo que ir a ver algún espectáculo, esas características? ¿Hubo que seguir algún lineamiento de cómo... No, sí, pero no masculino, ¿no? Claro, ahí está, ahí está. No, no, tenemos un coreógrafo del largo que es... Fer Lynch, que es un genio y marcó la coreografía y para... ¿A cuál le está costando más de todo el elenco el tema de la coreo? No, no, ando. ¿Todos? ¿Todos andan bien? Los seis andan bien para el hoy. Entonces ustedes han practicado antes, en sus vidas privadas han practicado antes para llegar también. ¿Sabés quién sustituye al coreógrafo cuando el coreógrafo no puede ir? Usted, obvio. Yo vi. Ayer hicimos un ensayo y el marcado de los tiempos. Ahora, un, dos, tres, listo. Y yo digo, ¿por qué no? Muy bien, Fon. Era como hacer la prueba de la escuela, ¿viste? El final, pero marcaba por los tiempos. ¿No es una hora más para verano? No, no, al revés. No, 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 no. Siempre le podemos achacar la cuerda al frío. Por eso, por eso. ¿No es una hora más para verano? Dijimos que por favor meta mucha calefacción. Ah, está, está, está. Para que se va a flujar. Es para pasar el invierno. Claro, claro, claro. Para que se aflojen los nervios. Lo que sí, yo creo que la gente va a pasar un muy buen rato y, a ver, para este jueves todavía quedan entradas, están en www.muy.com.uy o en la boletería de la sala, en la preventa ya volaron la mayoría, pero todavía quedan algunas para este jueves, pero si no, ya se habilitó la venta para el jueves siguiente, para el jueves 16 y viene a buen ritmo también. La idea nuestra es, por supuesto, quedarnos todo el tiempo, todos los jueves posibles, acá en Montevideo y ojalá tengamos la posibilidad de llevar sinvergüenzas al interior. Bueno, ustedes me habían prometido un ensayo, acá en Buendía Uruguay, ya veo que lo están postergando. El tiempo de televisión es tirado. Bueno, arranquen con la obra y quizás en la mitad de la temporada, revivamos con un ensayo. ¿Cuándo va? Tiene estreno. ¿Se mueve? ¿Esto es para ellos? No sé, han secado. Además de ellos tres, está el Rusito González, está Leo Pachela, está el Pelado Néstor Burgos, así que un gran elenco, un gran elenco. Bueno, todo el éxito, un fuerte aplauso acá. Muchas gracias, muchas gracias. Para este gran elenco de sinvergüenza.